hablemos de crazy design que están virales unas imágenes de él compartiendo con la ex miss universo alicia machado que están grabando ya están especulando de no si hay algún romano de peso toda la vida les sabe que estamos mucho antes en el silencio toda la vida los que no son templarios fuertes muy fuerte que se hablaba con un arco muy fuerte es algo están grabando algún vídeo de montaje eso no es verdad no 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 amor jamás bueno ella estaba con pareja que no son los varios cuáles públicamente menciona me menciona mi amor cuando ya no me menciona me tendría que buscar pero yo no voy a mantener hombre yo no es cuando una mujer se enamora le importa que si tenga dinero o no y que si tiene su montaje y cree si tiene su dinero crazy ese montaje ese montaje son un vídeo es que te encanta recuerda que no es que yo no descargo sea montaje o no javi lo que yo quiero utilizar tanto este tema tú quieres hacer el tonto jajaja tú sabes una noticia verdad cuando mentira cuando montaje como tú te utilizar pero que hay yo digo que no pudiera que yo no puedo descartar porque no es artista y estaba en los latin billboard se encuentra con ella y esa montaje la foto no 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 yo no porque eso está en las redes montaje tú lo sabes bueno cuando una mujer se enamora y tú lo sabes más que nadie tú lo sabes como que no tú sabes que no se enamora le importa si me encanta que yo sé cuando se hace la noticia cuando aquello tiempo yo sé que la licenciatura en chinchador yo no sé en qué en qué solar partidos al luchador hay pero dios mío a ver se ha utilizado sorpresamente con un narco estaba todo el tiempo todos los tiempos con mucho dinero ay dios yo no mantiene hombre cuando yo me encuentro tranquilo me dice a la que yo estoy enchinchado porque yo ya no tengo platérica de mi amor y nadie se ha ido le gusta nada de eso ah pues tú te crees tú crees que es Sandra ella está loco yo estaba en la parte positiva yo estoy en la parte positiva que se encontraba en Miami ay ya vámonos con los temas de aquí ay dios Harry es el mejor haciendo parándulas ah mi amor conmigo no óyeme cuando muchos intentábamos intentábamos creernos la película ya Harry hace la noche tenía la parte 3 la parte 3 la tenía Harry ya cuando mucho intentaba una gallina muy vieja y este medio lindo y la gallina vieja ¿qué es lo que dice? quedó muy calo y y y y y y y y Gracias.